Usted asumió como interventora, va a ser hasta el 10 de diciembre. Efectivamente, hasta que toda la comunidad de Salvador Maza, a través del voto popular, pueda designar al sucesor de esta intendencia. ¿Cómo ha tomado esto? Primero que nada, ¿cuándo se enteró? Pues esto fue muy rápido, anoche el Senado le da sanción definitiva, ¿y cuándo se entera usted que es la designada? Sí que sé que yo me entero, después prácticamente de que ya habían salido los medios. ¿Y más o menos a qué hora se lo se entera? Pueden haber sido como a las 23, más o menos. ¿El gobernador la llamó? Efectivamente me llamó el gobernador. ¿Y esta mañana se fueron temprano, tengo entendido, en helicóptero? Efectivamente, a las 6 y media partimos para acá con vecinos a la zona. Bueno, ¿cómo encontró Salvador Maza, por lo menos en lo que está esta mañana de hoy? Tengo que ser sincero, tranquilo, no hubo ningún tipo de manifestación, al contrario, había un grupo numeroso de personas. Mercedes, ¿se va a juntar con Villalba? No, yo no tengo previsto de juntarme con el ex intendente. Gracias. Gracias. Gracias.